Hoy estamos en un vídeo de Clash Mini muy especial y es que estamos jugando con el mazo más pay to win de todos Si el pay to win de riders, de jinetes os parecía pay to win, es que no estáis viendo este Por fin estrenamos la máquina bélica y os traigo unas partiditas epicardas Además sale un creador de contenido que no me esperaba que jugara Decidme que opináis de estas partidas porque a mi me han parecido una verdadera pasada Vamos con el vídeo en el que tenemos un equipo de especialistas bastante curiosete Y empezamos esta primera partida contra un, por supuestísimo, un tritón Así que aquí decido probar, ¿no? Están siendo mis primeras partidas y digo a ver ¿Qué es lo que puedo jugar contra el rival? Por supuesto acumular elixir es algo que nos gusta y que nos agrada Y digo bueno, puedo aprovechar esta primera rondita para activar mis dos primeros especialistas Y ganar al menos un par de puntitos delixir Por supuesto el rival no juega ningún jinete o lo que esté jugando Pero se mete la mejora número 2 del tritón, ¿no? Entonces esta ronda yo ya sé que la tengo perdida Veo que ya he ganado uno delixir y creo que incluso puedo ganar un segundo gotito delixir Que estáis viendo aquí Fijaros ahí, lo voy a aprovechar para acercar ahora que podemos Y el rival se lleva esta primera rondita No me preocupa porque sé ahora que puedo seguir acumulando un poquito de elixir extra Como si tuviera la sinergia de elixir Y debo pensar realmente bien cuál es la mejor estrategia Entonces voy a mover al maestro de trampas para colocar un señuelito Vamos a colocar ahí a la marinera Cuidado, no la he colocado en el pacto con el diablo Que es una plataforma que aumenta el daño Porque la señora marinera pega más daño con la ulti que con los daños básicos Entonces prefiero dejarlo así Fijaros que colocamos tres especialistas Salgo con él, pequita Y ahora sí salimos bastante más agresivos Fijaros que tenemos tres delixir Y no sé si nos da tiempo a acumular siquiera cinco Tenemos uno, ya son cuatro Mientras tanto las unidades se siguen pegando Y ahí nos da otra gotita extra de elixir Que para nosotros no hay ningún problemita Una más Es decir, nos hemos llevado tres de elixir Y aparte nos llevamos la victoria nueve de elixir Es decir, me parece una rotura Y eso no es lo mejor Lo mejor es que no hemos mejorado a la máquina bélica todavía Cuando la mejoramos podemos también decidir mejorar en este caso el recolector Que nos va a dar uno de elixir extra cada cuatro segundos Eso sí que me pareció una auténtica locura Fijaros que aquí he metido la mejora al maestro de trampas He metido la mejora al recolector de elixir Vamos a contar cuánto nos llevamos Y le metemos una mejora al peca Veo que el rival me juega magos Es decir, que va magos con marinos Fijaros que yo sigo acumulando Tenía dos de elixir Vamos a ver cómo acabamos la ronda Aunque la perdamos Porque aquí sabíamos que podíamos perder De dos de elixir Mientras el rival se está entreteniendo conmigo Nos llevamos tres de elixir En apenas unos segunditos de partida Aquí tú dirás Samuel, se te pone un poco en contra Así que recordemos que me queda Un especialista más por jugar Y un marino más ¿Cuál va a ser mi jugada? Coloco ahí a mi señuelo de tiburón Porque sé que él tiene un pescador Sé que lo tiene Y que no va a poder utilizarlo de frente Entonces a lo mejor solo lo puede utilizar para los lados Y lo tiene que prevenir ¿Dónde puede que lo coloque? Pues lo voy a poner delante Junto al aprendiz de monje Para silenciar también al maguito eléctrico Que no gane tanto maná al principio Por supuesto, el señuelo de tiburón Hace su trabajo Matando a ese mago de hielo Y nosotros, por supuestísimo Vamos pegando al rival Mientras que el tritón Se está entreteniendo Con nuestro recolector delixir Y nos da una auténtica partida Ahora viene la ronda final Y para mí el movimiento más importante Nuestra unidad más fuerte Y que puede ayudar a que nuestro recolector Nos diera más Y incluso pegar más Para mí era la máquina bélica Entonces decido moverlo Para que aumente un poquito más de ataque Y prevenir cualquier otro predict Que pudiera hacer O incluso Él pensar Tiene cinco minis No puede hacer nada más Entonces Le meto Ahí el movimiento A ese A esa máquina bélica Y por si la mosca Le meto La segunda mejora al P.E.K.K.A. Para que el mago eléctrico No le afecte Ese pescador Falla Y nosotros Con nuestro señuelo de tiburón Le borramos Ahí varias cositas Con Bastante potencia Y suerte Hemos hecho que el P.E.K.K.A. No sea afectado Por su mago eléctrico Y fijaros que ahora es Su tritón Contra todas nuestras unidades Y ganamos Esta primera partidita En esta segunda partida Nos enfrentamos Al bueno de Andy Creati Que es uno de los mejores jugadores Competitivos De habla hispana Es un Es un Conocido Alguna vez he hablado con él Y juega muy bien Aquí me puse un poco nervioso Porque dije Que me está jugando El colega Andy Para que nos hayamos Encontrado Me van a meter Un palizón Espero salir en su En su próximo vídeo Siendo o no Apalizado Y fijaros que yo voy a salir Con el P.E.K.K.A. Y con De nuevo el recolector Delixir Para ver un poco Lo que hace él Por supuesto Andy es un tío listo Y dice No puedo ganar esta primera ronda Así que te voy a dejar Te voy a permitir Que te la lleves Tú Como buen jugador Ahora yo decido Hacer algo parecido Y no gastar Mucho elixir Aún sabiendo Que tenemos aquí Nueve De elixir Ahí acumuladitos Bien frescos Me sale la mejora Entonces Tengo que gastar La mejora de la máquina Bélica Para que acumulemos Mucho más elixir Y tener algo De ventaja Aún así Me guardo cinco de elixir Porque no sé Que me está jugando Dije Si me está jugando La de magos Voy a por él Y fijaros Como me sale Me sale Con una marinera Con un señuelo de tiburón Y con un príncipe Que me dejó Me dejó Bastante loco La verdad Dije Que está ocurriendo Por mucho que yo Acumule elixir Ahora tengo que preparar Una estrategia En contra De lo que puede ser Un equipo De marinos Y caballeros Bien Como primera jugada Tengo que parar A ese caballero Así que pongo A un señuelo De trampas Ahí para que lo pare Muy importante Porque después Sé que lo voy a quitar Si no lo pudiera quitar A lo mejor No lo pondría ahí Entonces El señuelo De el maestro De trampas Es importante Y juego una marinera Con la primera mejora Del peca Para hacer más daño Mejoramos Por supuestísimo A la primera de la marinera Y guardamos dos delixir Para acumular Un poquito De nuevo Por supuesto El amigo Andy Creati Nos va a pegar Un sorpresón Y nos sale Con un príncipe oscuro Y ya tiene tres mejoras Si veis En la parte superior Tenemos Dos marinos Dos reales Y tres Jinetes Aquí Yo pensaba Que me lo podía llevar Pero ese señuelo De tiburón Hace un trabajo Hace un trabajo De auténtica locura Llegó Última ronda Y ahora yo sé Que aquí pueden ocurrir Muchas cosas Él va a tener 100% Un Me saldrá Un montapuerquitos Que va a saltar Y digo yo Vale Ese montapuerquitos Tiene que aparecer O en el lado derecho O con el lado izquierdo Entonces Como lo prevengo Le juego imparable Al pequita Diciendo A ver Tú me quieres jugar Aquí cosas Que yo Que yo lo sé Le juego La tercera mejora Al pequita Para poder destruir De un golpe A su Montapuerquitos Aunque lo ideal Hubiese sido jugar Al aprendiz de monje Pero lo prefiero Prevenir Para cuando ya viera Donde está colocado Ese montapuerquitos Le sale bastante bien La jugada Nuestro pequita Lo elimina Y aquí empieza El momento Fijaros Nuestro pequita Que tiene una potencia De destrucción brutal Va destruyendo Todo lo que está A su paso Nos acercamos Casi 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 Que el peca Elimina a su héroe Y cuando yo creía Que podíamos ganarlo Me di cuenta De que su marinera Tiene 30 de escudo Y Andy Creative Bien jugada Y perdemos Esta segunda rondita Muy intensa Estamos en la tercera Ronda de desempate Quiero que me digas En los comentarios Quien crees que gana Porque a esto si Que es una partida Pay to win máximo Máquina bélica Contra Rey Renacido Por supuesto Voy a salir Con Recolector de elixir Y una marinera Desde atrás Pegando Y haciendo todo el daño Posible Junto a un maestro De trampas Que espero que nos ayude A aguantar Porque ese Rey Esqueleto Tiene pinta De Pay to winear Bastante duro Fijaros que guapo Está el enfrentamiento Esta primera partida Se la lleva el rival 100% Por mucho que acumulemos Elixir Porque bueno Un Rey Esqueleto Más un mordisquitos Con robo de vida Es algo que Que la verdad No es muy agradable De aguantar Pero que Nos puede ayudar Ya a preparar Una estrategia De como queremos jugar Nos sale El pacto Con el diablo Y ahora yo tengo Que escoger Muy bien Que hacer Con mis 12 de elixir Que hemos podido aguantar Y acumular Bastante elixir De nuevo Gracias a Nuestro increíble Recolector Deja tu like Por el Recolector Y Aquí la clave Aquí la clave Estáis escuchando Whatsapp 100% Pero da igual Lo importante Es que escuchéis Mi voz El peca Con primera mejora Fijaros Como sale También tenemos Primera mejora De marinera Y pum 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 Nos llevamos Esta ronda Bastante fácil Pero chicos Se complica Recordad Que aunque nos hallamos Esto entre comillas Fácil Que tú dirás Samuel Bueno tal Hemos acumulado 4 delixir extra Que eso es una ventaja Bastante arrolladora Por no hacer nada Entre comillas Y sacrificar a lo mejor La primera mejora De la máquina Bélica Yo tengo que empezar A pensar Que el rival No ha jugado Nada El rival Solo ha jugado Un colmillitos Un mordisquitos Un Llámalo Como quieras Un chompi Yo no sé Por qué lo llamo Mordisquitos Y es colmillitos Y Voy a meter La mejora A la máquina Bélica Para acumular más El rival Me súper sorprende Con una Señor príncipe Que nos destruye Al recolector delixir Y un montaporquitos Que el peca Lo elimina Ahora yo debo tomar Una decisión Debo Proteger O el recolector delixir O proteger Mi lado izquierdo Con la marinera Y el peca He visto que esta ronda Me la he podido llevar Igualmente Así que decido Sacrificar El recolector delixir Me da igual Que el príncipe Vaya a por él Porque además Le ha metido la mejora De hacer más daño Y poner una unidad Adelante Sería Un poquito Bastante troleada Entonces digo Vale Que se entretenga Perfectamente Con el recolector delixir El cual tiene que llegar Y golpear Es decir Sin ningún problema Y yo puedo seguir Preparando una estrategia ¿Qué ocurre? Voy a hacer lo mismo Que contra Andy Voy a colocar La segunda mejora Imparable Para que cuando El montaporquitos Salte Mi pequita Le dé igual Y diga Pues voy A por ti Aquí de nuevo El rival Me sorprende Con una brujita Y un esqueleto Gigante Y ya he visto Cuáles son Sus cinco minis Por lo tanto Yo aquí todavía Tengo Una pequeña ventaja Que es El aprendiz De monje Por supuesto Ese mordisquitos Tiene una gran capacidad De cura Y nos lo pone Un poquito complicado Por culpa De esa brujita Chicos Se acerca La ronda final De verdad Dime en los comentarios Si crees que gano O pierdo Porque esto es Una ronda Muy 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 close Tengo que pensar Muy bien mi jugada Y decido hacer Dos movimientos Que para mi Son omega clave Recordemos Tengo cuatro minis Me falta el aprendiz De monje Por jugar Y debo decidir Si muevo la máquina bélica Que como veis La juego En el pacto Con el diablo Atrás Y una cosa Muy 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 importante Le meto Realentizar A la marinera Ahora veréis por qué Juego el aprendiz De monje Ahí Y le voy a meter Una pequeña Mejorita Que ahora veréis Que yo pensé Creo que va a ser clave Le meto La última La primera mejora Perdón Al maestro de trampas Y le meto Más velocidad De ataque Al monje Si llega Para dar Un par de golpes Mientras El rey esqueleto Del rival Está Acercándose a él Fijaros Esto nos ha dado Una oportunidad De poder matarlo Gracias a la máquina Bélica Que fijaros Qué daño le ha hecho Y aquí El peca Fulmina Por primera vez Fijaros que es un peca Y una marinera Contra un rey esqueleto Y un mordisquitos Que no llegan a tocarle Y aquí la marinesa Se enfrenta A todo Y en contra de todo Pronóstico Nos llevamos Esta tercera Partidita Por supuesto Por supuesto Hemos podido Completar Una de nuestras Misionzuelas De completar Misiones Y la verdad Tengo que decir Que jugar la máquina Bélica Es más complicado De lo que me creía Si alguno la está jugando Y me quiere decir Su equipo Decídmelo Por favor Decídmelo Porque Es complicado Decidir Cual gizmo Quieres utilizar Samuel ¿Qué me estás comentando? Tienes razón De verdad No sé ni cómo Enseñaros los gizmos Pero Tengo que admitir De que me ha gustado Me ha molado jugar La verdad es divertido Decidme si queréis Que os traiga Algún otro equipo O es demasiado Pay to win Decídmelo en los comentarios Y nos vemos Muy importante En el siguiente vídeo Bye bye